¿Saben qué chicos? Bueno, dos o tres cosas que les quiero compartir así rapidísimos, rapidísimos, estoy viendo el video que subí de, que titulé trabajando, coma, hola y casi soy el más idiota del mundo, aquí, aquí está, ay, qué lindo me veo yo en YouTube, aquí está, y bueno, seis visitas, dos likes, y bueno, les quería dar las gracias a mis, a mis, no sé si son suscriptores, creo que, ay, enfoca, mierda, enfoca, creo que, tú si eres un suscriptor, igual déjamelo saber en este video, no sé si tú eres un suscriptor, pero igual muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por comentar, eh, sí, pinche ladrillo, y pues sí, casi me la lío, eso, ok, estuve viendo ese video y me gustó mucho, no sé, expresarles algo gracioso, algo divertido en muy poco tiempo, y me di una idea, ¿por qué no hacer mini videos? ¿Qué son los mini videos? O bueno, ¿qué van a ser los mini videos? No van a ser videos como tal, no van a ser vlogs, simplemente va a ser una pequeña explicación sobre algo curioso que me esté pasando en este momento, sobre algo interesante que quiera compartirles, y voy a hacer un mini video, tal vez tres, cuatro minutos, ¿por qué? Para que ustedes no les haga tan tedioso a lo mejor ver 18 minutos de un vlog, o 20 minutos, o 15 minutos, o 10 minutos, pues vamos a hacerlo de tres a cinco minutos, tal vez, y llamaré a esto mini videos. Ya tengo la idea, también quiero compartirles otra cosa, quiero hacer reflexiones, o sea, mi opinión personal sobre varios temas, esas reflexiones, ya tengo dos que quiero hacer, ya hice una, de los maestros mexicanos contra los maestros extranjeros, ya hice una. Entonces, todos esos videos de reflexiones van a tener, al principio del título, reflexión, dos líneas, el título, y todos esos videos van a estar en una sola carpeta que llame reflexiones, que se llame reflexiones, más bien, ya la creé. Ahora, todos estos mini videos van a tener, al principio, no sé, tal vez mini video, o little video, video, no sé, tal vez, mmm, bueno, no sé, no sé exactamente cómo ponerles, pero todos estos, todos estos mini videos van a estar en una carpeta especial llamada mini videos, para que, pues, si gustas irte a dar una vuelta, porque este es el segundo de los muchos que estoy seguro que voy a hacer. Por cierto, ahí disculpen el desmadre, estuve viendo La Niña de la Mina, la acabo de ver, son las 11 de la noche, la acabo de ver, y, ay, no, o sea, no sé si ustedes ya la vieron, no les voy a spoilerar nada, solamente les digo que, algo que todos ya saben, que la película se filmó aquí en Guanajuato, hace aproximadamente un año, se filmó aquí, partes en León, partes en la Ciudad de México, está, eeeh, eeeh, claramente, no sé ustedes, pero yo claramente veo, cuando una película es filmada, o sea, se nota cuando una película es filmada en otro lugar externo a México, me refiero como, como país, y cuando las películas son filmadas aquí en México, con directores mexicanos, es mucha la diferencia, se ve el, o sea, son profesionales, pero bueno, se ve que aún les falta profesionalismo a las películas mexicanas, lo que me interesa, lo que me gustó, es que la película fue grabada aquí, fue filmada aquí, y, bueno, hay muchas tomas de la ciudad, lo cual está muy, muy padre. Y nunca me cansaré de decir que la magia de la edición es una maravilla, o sea, les voy a poner justo aquí un mapa, el, les voy a explicar tantito, el chavo está grabando un video, como un vlog, ponle, entonces, se supone que el video, pues, obviamente, es un video continuo, una toma continua, pero, obviamente, se ve, si no eres aquí de Guanajuato, te vas a tragar el cuento de que la toma es continua, Pero si eres aquí de Guanajuato, no te puedes comer ese cuento, porque, literalmente, en un momento del video estás aquí, al otro estás aquí, y al otro estás acá, en diferentes puntos de la ciudad, pero, supuestamente, el video es continuo, pero, como les digo, la magia de la edición, ¿no? Pero, bueno, para finalizar, quiero que me digan qué les parece la idea de estos mini videos, qué les parece la idea de las reflexiones, si les gusta, si no les gusta, qué es lo que ustedes quieren ver también, si me quieren ver sufrir, ya tengo, gracias a mi carnal, ex papi master, espero que veas este video, porque gracias a ti tengo la idea del reto del habanero, lo tengo en mente, y lo voy a hacer bien hardcore, no solo habanero, lo voy a hacer más hardcore, pero, bueno, apenas lo voy a grabar, no sé si la siguiente semana, pero, bueno, quiero que ustedes me digan qué piensan sobre todo esto, videos que quieran ver, pues, que yo les pueda grabar, déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus likes, y espero que les esté gustando el contenido, cuídense mucho, bye, bye. ¡Gracias!